En el Día del Maestro, este lunes 15 de mayo, estaremos en De Frente dándole una mirada a los desafíos de la educación en Medellín. El valor de enseñar y de ser maestro en una sociedad como la nuestra. Cómo encontrar las complicidades necesarias entre padres de familia y docentes para sacar adelante el futuro de nuestros muchachos. Este lunes 15 de mayo en directo desde las 8 de la noche por Telemedellín, 20 años con voz.